Y justamente allá en Afganistán, el talibán mostró su rostro opresor tras estas manifestaciones en Jalalabad. Por lo menos tres personas murieron luego de que talibanes dispersaran la protesta a tiros. Otros días resultaron heridos, esto mientras que en Kabul continúa la evacuación de personas. Alemania aprobó una misión de 600 soldados para ayudar con las labores de rescate. Por su parte, Facebook bloqueó cuentas de WhatsApp relacionadas con talibanes, quienes pidieron que se respete su libertad de expresión. En su primera conferencia de prensa de este martes, el líder talibán Javi Yula Mujahid, de quien solo se conocía su voz, dijo que quieren paz y no buscan venganza. El expresidente de Afganistán, Sharif Ghani, desmintió que huyera del país con grandes cantidades de dinero. Reiteró que lo hizo para evitar un enfrentamiento armado.